Estas viendo 7 a la 7 en español, presentado por Knock the Injury Law. Más adelante te voy a contar cómo nominar a la persona o grupo que marca la diferencia en tu vida para la campaña Héroes de la Comunidad. Iniciamos con noticias principales, presentado por abogados con experiencia accidentes. No hay problema, llama al 702-999-0000. Una persona fue encontrada muerta tras un incendio en una casa en Henderson. Ocurrió ayer cerca de Silver Springs Parkway y North Valle Verde Drive, según un comunicado del Departamento de Bomberos de Henderson. Los detectives de esa ciudad están investigando las circunstancias que rodearon la muerte de la persona encontrada dentro y la oficina forense del Condado Clark dará a conocer el nombre, así como la causa y la forma de su muerte. Se publicó el audio del 9-11 de la muerte de Tizoc Antonio, un trabajador de la construcción durante el fin de semana en las fuentes del Bellagio. Te advierto que el audio podría ser gráfico. Necesito una ambulancia en Flamingo y Las Vegas Boulevard lo más pronto posible, decía desesperadamente la mujer, quien llamó al 9-11 y describió lo sucedido como un extraño accidente. Un líder sindical comentó que no fue un problema de seguridad y cito lo que dijo. No era un problema de seguridad. Todos los protocolos de seguridad estaban en su lugar. La sierra rebotó. Sus compañeros de trabajo le realizaron resucitación cardiopulmonar mientras la mujer hablaba por teléfono con los operadores, pero a los cuatro minutos de la llamada dijo que el trabajador dejó de respirar. Osha está investigando lo ocurrido. El ADN encontrado en el cable que mató a Ángel Naranjo, de 16 años, está bajo prueba minuciosa como parte de la investigación, dijo el alguacil Kevin McMahon Hill. La muerte inicialmente pareció ser un accidente, pero las sospechas que rodean la forma de su muerte ha llevado a los detectives a investigar el caso como un homicidio. La familia de Naranjo ha insistido en que su muerte no fue un accidente y que el cable fue colocado intencionalmente. Dos mujeres fueron arrestadas en relación con el robo de un reloj Rolex y los $125,000 que ganó un hombre jugando en Las Vegas. La policía dice que Mariah Vanderwall, de 32 años, y Coriana Singleton, de 29 años, lo acompañaron a su habitación en el Caesars Palace y que todo fue captado en imágenes de vigilancia. Las mujeres deben presentarse en el tribunal el 30 de octubre. En economía, 95% de los trabajadores del sindicato culinario y de bartenders votó a favor de una huelga. El secretario tesorero del sindicato dijo que continuarán las negociaciones la próxima semana y si no hay acuerdo, se establecerá fecha de huelga. Caesars Entertainment no respondió a las solicitudes de comentarios y Wynn Resorts se negó a comentar al respecto, pero MGM Resorts envió un comunicado y cito, Seguimos teniendo reuniones productivas con el sindicato y creemos que ambas partes están comprometidas a negociar un contrato que sea bueno para todos. Declinó el total de pasajeros que usaron el aeropuerto internacional Harry Reid el mes pasado. Es la primera disminución desde febrero de 2021. En agosto se contabilizaron más de 4.6 millones de pasajeros. A pesar de la disminución, el tráfico en el aeropuerto durante todo el año está muy por adelante el récord de 2022. En noticias del tiempo presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece. Estamos en 67 grados a estas horas y el día se perfila soleado con la máxima en 95 grados y se sentirán los vientos después de las 2 de la tarde. El pronóstico extendido indica que el viernes inicio de fin de semana marca en 94 grados y el sábado en 81, el domingo baja en los bajos 70. Hay pequeña posibilidad de lloviznas el sábado y domingo donde también el cielo estará parcialmente nublado. En salud presentado por Centerwell Senior Primary Care descubre la atención médica primaria centrada en ti. Lo que puede parecer como síntomas normales durante el embarazo pueden ser señales de alerta de insuficiencia cardíaca como hinchazón de las extremidades inferiores, dificultad para respirar con caminatas de distancias cortas o dificultad para respirar cuando se acuesta boca arriba por la noche, dicen los expertos. Los doctores recomiendan tener una dieta saludable, hacer ejercicio, dormir lo suficiente y no fumar puede reducir los riesgos, además de acudir a las citas médicas regularmente. Deportes, patrocinado por Station Casinos de STN Sports. Descarga la aplicación hoy. Asia Wilson hizo historia en la WNBA durante el segundo juego de las semifinales al convertirse en la primera jugadora en la liga en anotar al menos 30 puntos en tres partidos consecutivos de la postemporada. Además consiguió 11 rebotes para también culminar con un doble-doble. Las Aces sobrevivieron un cierre fuerte de las Wings de Dallas para irse al frente en la serie dos victorias a cero con un triunfo de 91 a 84 en la Michelob Ultra Arena. El tercer duelo será el viernes en Dallas a las 6.30 de la tarde, Tiempo del Pacífico. Y en entretenimiento, el restaurante mexicano Bonito Michoacán celebró sus 25 años de estar sirviendo sus platillos con recetas originales a los comensales del sur de Nevada. Con mariachi y aplausos de los presentes conmemoraron el aniversario. Iniciaron en Harmon y Jones y dos años después se mudaron en la esquina de Decatur y Twin, donde el colorido restaurante es una insignia del área. Era difícil, yo trabajábamos, yo y mi cuñado a veces de mesero, de diswatcher, de todo hacíamos. Y así empezamos y era difícil, pero gracias a Dios encontramos este lugar. Nos corrieron de allá y nos vinimos aquí, aquí nos fue mucho mejor que allá. Los hermanos Barajas también reconocieron a sus empleados que por décadas han estado trabajando allí. Para nominar a tu héroe de la comunidad, ve a la página rejotespanol.com en el menú. Al final está la sección Héroes de la Comunidad y allí llena la información. Cada mes escogeremos a un héroe y podrá ganar tarjetas de regalo del supermercado La Bonita. Gracias por ver 7 a las 7 en Español presentado por el Buffet de Abogados NACVI. Busca Review Journal en Español en la plataforma de tu preferencia para mantenerte actualizado todo el tiempo. Nos vemos aquí mañana en 7 a las 7 en Español. La Bonita, sirviendo a la comunidad desde 1991. La Bonita, sirviendo a la comunidad desde 1991.